¿Y cómo te empezó a enseñar él, por ejemplo? Pues mira... Fue a la secundaria, ¿no? De hecho, fue a la secundaria. Fue a la secundaria. El Ivegas era... Yo lo conocía como rapero. Más que nada no se daba antes el concepto de freestyler. Más que nada era rapero o batallero. Así, no se conocía el concepto de freestyler. Entonces, en mi etapa de adolescencia o de secundaria, pues a mí me llamaba mucho la atención el rap. Sí miraba una que otra batalla, más no de aquí de México. A veces sí me salían, pero la primera batalla que yo miré fue en España. Sí. Fue de España una batalla y fue de un rapero. O sea, fue más como de un video parecido, que es un video de una canción, pero fue de un rapero. Sí. Ese rapero se llama Porta. Sí, Porta. Muchos me dicen, ah, pues, si él fue tu primer... Referente. Sí, referente como de tu música o de tu forma de escuchar rap, pues, qué feo me dicen. Pues sí, es que uno escucha Porta y es que me llega, perdone, caja, caja, saluda Naruto. Sí, de hecho, fue mi primero, bueno, el primero que yo escuché de allá de España, de ahí fue Santa Flo, pero yo el primer mexicano que escuché aquí de rapero fue a Santa RM. Ok. No, no necesariamente, o sea, sí fue Porta uno de los primeros, pero no fue el primero, el primero fue Santa RM, el segundo fue Porta, porque a mí me gusta escuchar todo tipo de música, más que nada si tiene libertad de expresión y Porta tenía, pues, bueno, no tenía, tiene como, bueno, cuando yo lo empecé a escuchar, pues ya ves la canción que tiene de Dragon Ball Rap, de Palabras Mudas, esas canciones me llamaban mucho la atención, aunque realmente siempre le tiraban a él porque tiraba cosas de, o rapeaba en sus músicas, cosas de suicidio o de tristeza, sí, pero la gente lo que no sabe es que hay muchas personas que se sienten identificadas por eso, porque tal vez pasaron por algo así, sí, aparte de que a mí Porta se me hace como que el que nos abrió la puerta, al menos en nuestra generación, que somos de la misma, de hecho, sí, este, o sea, Porta fue como que una ventanita al mundo del rap aquí al menos en los mochis, no sé, en otro lado, me imagino que también en Latinoamérica o en México, tal vez, porque tenía mucho pegue, la verdad, tuvo mucho pegue de su música. O sea, sé que es una mala comparación decir que el Porta fue nuestro Eminem, pero yo siento que sí nos abrió como que esa ventana al rap. Sí, de hecho, de hecho, sí, y entonces, pues yo conocía más o menos. Sí, de ahí empezaste, pues. Sí, entonces, yo no estaba muy interesado en hacer batallas o rapear. Sí. Más que nada, yo estaba en mi etapa de parkour, porque yo hacía parkour, más que nada hacía freerunning, entonces. ¿Y ya te pagaban por eso? De hecho, sí. ¿Cómo, o sea, cómo consiste eso? Hade cuenta que, pues yo con los que me llevaban, tenían un equipo que se llamaba Los Ciegos, algo así le llamaban. ¿De aquí? Sí. El nombre. De hecho, está muy raro. No, pero está, es como una... Sí, sí, está muy raro. ¿Cómo se dice? Una contradicción, ¿no? De que lo sigo haciendo parkour. Entonces, yo hacía parkour, casi no me salían trucos en esa etapa. En ese tiempo todavía no me pagaban, hasta que yo, más que nada, empecé a conocer gente que era mejor, como uno de los 10 mejores que hacían parkour que hacían parkour aquí, en esta ciudad, porque había 10 que de verdad no... Dirías tú, no manches, está muy difícil hacer eso, eso ni en mis sueños lo hago. ¿Aquí es donde hacen parkour, por ejemplo? Pues, más que nada, donde yo hacía parkour era, más que nada, yo hacía free running, que eran puras marometas. El parkour se basa en escalar, casas y todo eso. Yo hacía más free running. Nosotros hacíamos en el parque Sinaloa, en Los Naranjos, que había una parte que lo conocen como las arenitas, porque era un lugar donde estaba lleno de arena y tierra así, donde la gente brincaba descalzo y había cerritos y cosas así. Entonces, pues nosotros brincamos así, yo especialmente donde vivo, hay un parquecito donde iban a construir algo, más no lo construyeron y dejaron arena tirada. Ahí arena, y entonces nosotros la esparcimos y pusimos un tronco y una piedra y ahí nosotros practicábamos también. Entonces, pues empecé. Ahí, ahí. Eli Vegas, pues lo conocía como rapero, me miraba, me miraba ahí a hacer free running y empezó a rapear tirándome a mí, como provocándome a que yo también rapeara. Ok. Porque yo me iba caminando con él a nuestras casas. Él vive en Uruguay, el bosque, yo vivía en San Rafael, entonces, pues íbamos casi por donde mismo, nada más que yo me desviaba y él seguía derecho. Sí. En ese tramo, pues, él iba improvisando, intentando enseñarme, porque créeme que a la primera, pues, es demasiado complicado. Y de lo que yo me acuerdo es que no rimaba nada. Y más a esa edad. Sí. En la secundaria era eso. Sí. Y entonces, yo le digo, me acuerdo que yo rimaba llanta con árbol y que no tenía nada que ver. Sí. Sí. Y, y pues así, me empezó a llamar la atención, más nunca dejé de hacer freerunning. Estuve casi un mes, así, enseñándome a Lee Vegas, enseñándome, enseñándome. De hecho, una vez improvisé yo en la secundaria, estaban tirando así una batallita y me acuerdo yo que Lee Vegas me tiró algo a mí cuando iba a brincar, entonces, pues, yo me acerqué a él y me puse a batallar yo también acá. Sí. Y no, la verdad no me acuerdo en qué lugar me puso Danny Flow, pero me acuerdo que él me dijo, ay, te voy a poner Danny Flow y me puso así porque le gustaba mucho cómo rapeaba y se le hacía similar a Santa Flow. Ok. Entonces, porque Santa Flow canta bien curado, o sea, canta bien chilo y mi voz, pues, era más como cantadita, pues, cuando rapeaba, más cantadita. Entonces, así, de ahí surgió Danny Flow y yo, ok, Danny Flow y Vegas, gracias. Ok. Y así surgió. Entonces, pues, sí, estuvo raro, pues, porque yo salí de la secundaria y, pues, yo dejé un poquito fuerita el freestyle, pero sí lo practicaba, o sea, yo rapeaba por las calles, o sea, a mí el concepto de vergüenza no lo tenía. Yo improvisaba por las calles, de hecho, con un celular, con audífonos, eh, hubo unas vacaciones que fuimos a Guadalajara, mi papá me compró una bocina, me dijo, ten, para que cantes, me dijo, una bocinita así, más o menos grandecita, donde yo ponía música y ponía bases, me dijo, ten, me dijo, a ti te gusta la música, te gusta cantar, pues, canten. Para mi papá, rapear era cantar. Ok, sí, tu papá siempre te ha apoyado en eso. Pues, no mucho, de hecho, me decían, bueno, sí me apoyaron, pero a mí me decían, ándale, cuando yo les decía que tenía un evento, me decían, ándale, vete a cantar como loco, me decían. Sí. Pero, pues, sí me apoyaron en eso, pues, sí me apoyaban, de hecho, yo les canté, yo les rapeé a ellos, les improvisé, más que nada, les improvisé, como en su cumpleaños, así algo bonito para ellos. Sí, su aniversario o algo así, ¿no? Sí, algo así. Entonces, pues, ahí empezó, Danny Flow, Danny Flow, Danny Flow, por las calles, de hecho, ¿te reconocían por las calles acá? Sí, yo me pegaba, yo no conocía las batallas, no sabía que había batallas aquí, pero yo me pegaba a duelos, podría decirte así, que se llaman duelos, entre barrios, o sea, yo iba a mi barrio vecino, que era la 28, y conocía ahí uno que otro que rapeaba, entonces yo me pegaba a un duelo con ellos, Pela López también, un duelo con ellos, ¿cómo se llama? Infonavit, Macapul, también ahí. Pero llegabas de la nada tú, y los veías. O sea, por la secundaria yo conocí mucho, porque yo en la secundaria era como un niño serio, y a la vez un niño desmadroso, siempre tuve como una estrategia yo, por las películas que miraba, ¿de qué? No quería ser bravucón, pero tampoco quería que me bulearan, entonces, yo me llevaba con el grupito de que era, y Vegas, otros amigos que también eran buenos para trabajos, y pues donde yo también me llevaba con ellos, porque más que nada era de que, donde me atoraba, pues ellos me ayudaban, e intentaba llevarme bien con ellos, porque la neta, pues era una buena amistad, ellos, no sé, yo creo que me sentí identificado, pero como no quería que me bulearan, me llevaba con los bravucones también, y pues me tocaba de que, ay, vamos a ir a molestar a unos plebitos allá, y pues yo también iba, y pues me tocaba ser el malo a veces, pero, pero era como que tu método de defensa, ¿no? Sí, la verdad que sí, el de bulear a ser buleado, pues, no evité que me bulearan, pues, pero, pero, casi siempre, sí fue, hay cuenta que en todas las secundarias, sí me bulearon como unas, a todos yo creo, cinco veces, pero, o sea, no fue tanto, pues, de hecho, yo tuve el, o podría decirte la suerte, de que una vez que iban a bulear a, a, a mis amigos, que era, y Vegas, y, y pues con los que más me llevaba, eh, me decían a mí que, que el, no me acuerdo qué les íbamos a hacer, pero pues yo los defendí, o sea, a mí no me gustaba el hecho de que, pues a ellos los trataran mal, entonces, pues yo no me metí, y les dije, no, la neta, yo no voy a hacer nada, yo me voy, yo, yo, me llevo muy bien con ellos, son mis amigos, así que no les voy a hacer nada, hubo un, un día donde sí, pues los defendí, pero, como que mi estrategia decía, si yo los defiendo, pues me van a agarrar a mí, entonces decía, ay, cómo le hago para, no quedar mal con uno, y no quedar mal con otro, entonces decía, no, pues no me voy a meter, decía, así que dije, ay, qué mal amigo soy, pero pues está muy raro, la neta, así que, pues así, así te empezaste a hacer conocido, entre los barrios, empecé a ser conocido, entre barrios, ya me conocían, porque aparte de que, pues sí, tuve mis pleititos, eh, por el rap o por qué, o cosas externas, pues no, pues cosas externas, como de que, ay, de que, ella es mi novia, por qué andas con ella, no mames, es mi amiga, y así pues, de que, ay, yo te miré, tontado, me quieres, sí, tontado de niños, pues sí, y, pues sí, varias veces me peleé, y, pues ya me conocían, y cuando supieron que yo rapeaba, pues les gustaba, pues escucharme, entonces, yo rapeaba por los calles, y lo que me ancló más al freestyle, no fue, eh, como, podría decirte, una referencia, como, Eminem, o escuchar a alguien, sí, asesino, no fue una referencia, de hecho, fue un señor, que, que era completamente desconocido, para mí, yo iba, caminando, rapeando con un amigo, de hecho, un niño, iba caminando conmigo, vemos, yo iba improvisando, y el niño, eh, me tomaba como su maestro, y venía rapeando junto conmigo, entonces yo me empecé a improvisar por las calles, eh, y yo, de la nada escuché, que alguien me gritó, mucha gente, créeme, mucha gente me gritó, mira, iba loco ese, finche marihuana, y que no sé, y yo, nunca tomé importancia de eso, porque la verdad, a mí no me importaban las críticas, y, dije, no, no, hay que seguir para adelante, sí, fui, tuve malos comentarios, buenos comentarios, pero, el comentario de ese señor, fue el que, me ancló, más al freestyle, y al rap, porque me dijo, oye, qué chilo, ven, 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 me regresó, iba caminando por la calle, me regresó a su casa, me dijo, ven, 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 oye, eres rapero, pues, ahí le hacemos, le dije, pues, ahí estamos improvisando, a ver, improvísame algo, me dijo, y me puse a improvisar, así de lo que se me ocurrió, y, y me dijo, oye, qué machino, improvísame, dice, eres, eres bueno, me dijo, oye, yo, yo, la neta, te deseo lo mejor, me dijo, y un día que ya tengas canciones, me dijo, y seas un poquito famoso, yo te voy a contratar, para que vengas a cantarme aquí a mi casa, me dijo, ay, y yo me quedé, o sea, sentí calidez en mi corazón, así, una persona desconocida, me quiere contratar a mí, siendo, o sea, una persona que ni siquiera jamás, podría decirte, que va a volver, tal vez va a volver a ver en su vida, yo, yo cuando, cuando empecé a, pues, porque también tuve mi tiempecito a hacer canciones, no me salió, porque era como, perfeccionista, no me gustaba de mi música, mi letra, entonces decía, no, nunca voy a hacer nada, así que pues, dejé, empecé a dejar la música, por la, por la faz de la tierra, por allá, dije, ya enterradito, capaz un día crece, me dan ganas de hacerlo, o algo, sí, y freestyle, nada más, así que así, contacté a Alivegas, cuando empecé, de nuevo, ya pues, he entrado a la prepa, en primero de prepa, improvisaba por fuera, pero en la escuela no, en segundo de prepa, me encontré a un amigo que estaba conmigo en la secundaria, que es un año menor que yo, entonces, él pasó a la prepa, a primero, yo a segundo, y me dijo, hey, ¿qué andas Dani? ¿Ya no rapeas? No, la neta que no rapeo, le digo, nomás rapeo en la casa, le digo, o así por los cagues, y tal vez ahí con los players, le digo, ahí en el barrio, porque yo antes, rapeaba de que apostábamos dinero, a ver quién ganaba, así, ahí, ahí, el simón, contrabando, a de cuenta, y créanme que sí, sí se juntaba gente, de hecho, hubo un evento, que, bueno, no ese evento, hubo una batallita que hicimos nosotros, ahí, en el parquecito de la 28, donde se juntaron como, unas 80 personas, o sea, puro cholo, puro cholo acá, ¿y metían de que para entrada o no? no, no, de cuenta que apostaban, o sea, entre ellos, sí, sí, de cuenta que, me acuerdo, un morrito, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, pero era un niño, era un niño, como tres años menor que yo, y rapeaba bien, o sea, ya me había ganado como, dos veces, pero yo ya le había ganado un poquito más, entonces decían, ah, otra batalla, apuesten, apuesten, ¿y qué sabe de qué? No, pues yo le he puesto 50 pesos a Danny Flow, no, pues yo le he puesto 50 pesos, a, no me acuerdo si se llamaba Luis, hizo, no sé qué, ah, pues a él, y así empezaban a apostar, y, y pues ahí estaban apostando, y yo le decía, no, pues yo te he puesto dinero a ti, ¿cuánto? No, pues te he puesto 100 pesos, decía, de que yo gano, pues yo te he puesto 100 pesos, decía, y yo, ven, ya decía, eh, vamos a darle, y sigue, ese evento, pues esa batalla la gané yo, sí, yo sabía que iba a ganar Danny Flow, toda la gente que estuvo ahí apoyándome, Danny Flow, ¿qué sabe de qué? Vamos Danny, te voy a pichar algo, porque, pues lo que apostaban, a mí ganaban, y, y pues, sí, pues sí. Y llaman cena, o me decían, vamos a, a tomarte un refresco, ah, qué chilo, me quedé. Pues sí, me sacaban feria de lo que tú hacías, decían, ah, pues vamos a meter. Sí, qué curado se siente ganar algo, desde, sin saber, pues cómo, yo más que nada no sabía ni cómo ganaba, en ese, en ese tiempo, la verdad, siempre fui como, alguien un poquito inocente para las cosas, entonces, dije, dale. Así empecé, en segundo de prepa, volví a rapear, me hice conocido en mi escuela, ya me, ya no me, ya no decían, eh, solo Danny Flow, decían Danny Flow, el rapero del Kobay 01, porque yo era el Kobay 01. Entonces, el Vegas, escuchó que, Danny Flow, el rapero del Kobay 01, entonces, me dijo, oye Danny, escuché tu nombre, porque, nos contactamos, y me dijo, ey, qué legate, me dijo, oye, no sabía que, que le seguía, que seguía rapeando, me dijo, no, pues es que sí le seguí, cuando tú te fuiste a la WASH, yo me fui al Kobay 01, eh, yo seguí rapeando, más que no me di a conocer, porque no rapeaba en la escuela, le digo, hasta segundo volví a rapear, venche, qué curado, hasta acá está la WASH, escuchó tu nombre, me dijo, y como, él era conocido ahí en la WASH, como rapero ahí, como freestyler, todos le decían, ey, Vegas, ve y date un duelo con el Danny Flow, y qué sabe de qué, y, a la madre, qué chilo, y también un amigo que, que se llama Fantasma, que él era, el rapero del boulevard, así, vivía en un boulevard, no sé si todavía siga viviendo en el boulevard, pero así se conocía, Fantasma, sí, y pues era mi tocayo también, pues, Daniel se llama, el fantasma, el rapero del boulevard, pues fue al, al cobay, a, a darse una batalla, y me acuerdo que, pues esa batalla la perdí, y yo, chale, le dije, le dije, voy a decepcionar, en casa, a millar, güey, sí, me quedé, pero me acuerdo, yo recuerdo que él me tiró, por yo estar estudiando en el cobay 01, ok, entonces, yo le dije, bueno, otro día nos pegamos una batalla, pues sí, duró mucho tiempo para volver a otra batalla, para mi suerte, que pudo haber sido como karma, él se metió al cobay 01, y dije, bueno, aquí te va a llegar tu karma, y le dije, vamos a darnos otro duelo, otra batalla, y ahí le pegué, pues sí, una arrastrada, pues porque me acuerdo que se estaba burlando de mí, por estar en el 01, y que él estuviera ahí, pues o sea, ilógica, sí, ya no tenía dónde saberse,